Tal vez fue inseguridad, más que miedo. Bueno, era el comienzo del torneo y bueno, la idea que tenía era nueva para nosotros y bueno, de a poco se fue complementando bastante bien al grupo y bueno, creo que de ahora más lo hemos entendido bastante bien y se ha visto de la primera fecha hasta hoy una mejora bastante. Es importante para cualquier jugador marcar y bueno, más todavía a un defensa que se le dé la oportunidad en lo personal muy contento y lo principal de todo esto es que bueno, los goles también sirven al equipo. Yo creo que a la afición creo que le puede importar bastante. Bueno, en lo particular también, yo en lo particular después del grupo yo no sé, así que no te puedo decir, mis compañeros piensan lo mismo, pero bueno, lo más importante es al final del torneo levantar la copa y bueno, ahí se ve quién es mejor o quién no. Siempre va a ser especial también enfrentar a un jugador de clase mundial como es Ronald Niño, por supuesto, pero bueno, él está en contra nuestra ahora y nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para contrarrestar todo lo que ellos pueden hacer.